¡Felicitaciones por la compra de su nuevo Tenant Scrubber Sweeper! Este muy eficiente sistema de limpieza de su máquina no solo funcionará bien el día que lo reciba, sino que lo hará durante mucho tiempo más. Este video de capacitación para el operador se presentará en secciones. Seguridad. Cómo trabajan conjuntamente los sistemas de restregado y de barrido húmedo. Cómo trabajan los sistemas de barrido en seco. Controles e instrumentación. Verificaciones previas a la operación. Preparándose para limpiar, limpiar y drenar y limpiar. El operador es responsable de hacer funcionar la máquina de una manera segura. Las etiquetas de seguridad que figuran en la máquina detallan información importante que necesita conocer para operarla. Su máquina puede restregar y barrer en húmedo o barrer en seco pisos sucios de manera efectiva. El botón de restregado One Step hace posible comenzar de manera inmediata a restregar y a barrer en húmedo mediante la activación de un solo botón. A medida que la máquina se desplace hacia adelante o atrás, la cantidad deseada de agua y detergente se regula automáticamente y es distribuida sobre el piso. Los cepillos usan la solución de detergente y agua para restregar el piso hasta dejarlo limpio mientras lanzan los residuos en la tolva. Cuando se desplace hacia adelante, el escurridor limpia la solución sucia del piso, mientras que el ventilador aspirante del sistema de restregado extrae del piso la solución sucia recogida por el escurridor y la envía al tanque de recuperación. ¿Cómo trabajan los sistemas de barrido en seco? A medida que la máquina se desplace hacia adelante o atrás, los cepillos barren los residuos del piso hacia la tolva. Un ventilador aspirante de barrido, separado, extrae el polvo suspendido a través de un filtro de polvo sintético, plisado, altamente eficiente y el aire limpio es evacuado. Controles e instrumentos La máquina puede ser fácilmente operada mediante la activación de un solo botón. El interruptor de llave es utilizado para echar a andar y detener el motor. Si su máquina está equipada con motor diésel, deberá girar el interruptor de llave hacia la izquierda y sostenarlo allí para precalentar las bujías de precalentamiento. La mayoría de las funciones las controla el operador mediante el módulo de control que se encuentra en el centro del volante. El claxon se controla con un botón de medio anillo en la parte superior del módulo de control. Al presionar en cualquier parte del botón, sonará el claxon. En el centro, por debajo del anillo del claxon, se encuentra el indicador de advertencia. En determinadas condiciones, el indicador de advertencia se encenderá y aparecerá un mensaje en la ventana que se encuentra debajo del indicador. Puede que sea necesario detener la máquina y seguir las pautas del procedimiento de servicio de la compañía para corregir la condición. Esta ventana también se usa para indicar el nivel de combustible, la lectura del contador de horas, el nivel de solución y el nivel del tanque de recuperación y la velocidad del motor. El indicador del nivel de combustible indica la cantidad de combustible que queda en el tanque de combustible. El contador de horas registra las horas que ha sido operada la máquina. Utilice esta información para determinar cuándo realizar las operaciones de mantenimiento de la máquina. Vuelva a llenar el tanque de solución cuando se haya vaciado. Vacíe el tanque de recuperación cuando esté lleno. La velocidad del motor puede ser controlada con el conmutador de RPM del motor. Al presionar el conmutador una vez, se incrementarán las RPM. Al presionarlo nuevamente, se reduce la velocidad. El contraste de la pantalla puede regularse fácilmente. Cada vez que se presione y suelte el botón de contraste, se oscurecerá el contraste de la pantalla de LCD. Una vez que la pantalla alcanza el nivel más oscuro, al presionar y soltar el botón de nuevo, se aumentará el brillo de la pantalla al nivel más alto. El botón de control del supervisor sirve para acceder a los modos de configuración y de diagnóstico. Solo debe acceder a estos modos el personal de servicio capacitado. El botón verde grande ubicado en el centro del módulo de control es el botón One Step, un paso. Al pulsar este botón, se encienden todos los sistemas de limpieza que están en estado de espera. Observación. Podría haber una pequeña demora antes de que se activen todos los sistemas de limpieza y que se encienda la luz indicadora. Al presionar el botón nuevamente, se apagan todos los sistemas de limpieza. Cuando se presione el botón One Step para detener la limpieza, la máquina recordará los parámetros que estaban activos. Cuando se presione el botón One Step para comenzar la limpieza otra vez, la máquina volverá a esos parámetros. Hay tres botones de restregado y tres botones de barrido debajo del botón One Step. Los tres botones derechos controlan las funciones de restregado. Cepillo de restregado principales, escurridor y ventilador de aspiración y el cepillo de restregado lateral opcional. Los tres botones izquierdos controlan las funciones de barrido. Cepillo de barrido principales, sistema de aspiración del control de polvo y cepillo de barrido laterales. Cuando esté encendido el LED que está arriba de cualquiera de estos botones, esa función estará en estado de espera. Si el LED que está arriba de un botón está encendido cuando se presiona el botón One Step, comenzará a operar esa función. Cuando se está restregando, la presión del cepillo y el flujo de solución debe ajustarse para proporcionar los resultados de limpieza deseados. Cuando solo el LED de presión del cepillo inferior está encendido, la presión del cepillo está fijada a su nivel más bajo. Para aumentar la presión del cepillo, presione y suelta el botón para pasar al siguiente nivel más alto. Una vez que se haya alcanzado la máxima presión, si se presiona de nuevo el botón, la presión se reducirá. El flujo de solución se ajusta con el botón de disminución, menos, y el botón de aumento, más, que se encuentran en la parte inferior del módulo de control. Bajo condiciones normales de limpieza, la presión del cepillo y el flujo de solución debe fijarse en los parámetros mínimos requeridos para limpiar el piso. En las porciones inferior izquierda e inferior derecha del módulo de control, se encuentran los botones que abren y cierran el flujo de agua. Al aproximarse a un giro mientras se restriega, el flujo de solución debe ser cerrado y luego abierto de nuevo al salir del giro. El botón de modo restregado controla los sistemas de solución EC-H2O o ES, Restregado Extendido, opcional, si su máquina está equipada con una de estas tecnologías. Con este botón inactivo, la máquina opera en modo convencional. Las tecnologías EC-H2O, FAST y ES se explicarán con más detalles más adelante en este video. Las luces delanteras, las luces de los frenos y las luces de seguridad están controladas por un interruptor a la izquierda del volante. Al pulsar el botón del interruptor, puede encender todas las luces. Al pulsar la parte superior del interruptor, puede encender solo las luces delanteras y las luces de los frenos. Al poner el interruptor en la posición media, puede apagar las luces de operación. Si su máquina está equipada con un limpiador a presión, la manguera del limpiador a presión está guardada detrás del asiento del operador. El interruptor que está arriba del interruptor de luces controla la bomba del limpiador a presión. Al presionar la parte superior del interruptor, se activa la bomba del limpiador a presión. Puede usar el limpiador a presión para limpiar la máquina u otros artículos. Presiona la parte inferior del interruptor para desactivar la bomba cuando termine. Hay interruptores basculantes localizados a la izquierda del operador. El interruptor basculante a la izquierda es el interruptor para levantar y bajar la tolva. Nota. Antes de levantar la tolva, tenga en cuenta que la altura del techo necesaria es de 96 pulgadas o aproximadamente 2 metros y medio. Para levantar la tolva, presione y sostenga la parte superior del interruptor basculante para levantar o bajar la tolva. Advertencia. Cuando se trabaje cerca o debajo de una tolva que esté elevada, asegure el pasador de seguridad de la tolva. Para bajar la tolva, remueva el pasador de soporte de la tolva. Luego presione y mantenga presionado el botón del interruptor basculante para levantar o bajar la tolva. Usted puede presionar la mitad inferior del interruptor de apertura o cierre de la puerta de la tolva para abrir la puerta de la tolva. Presione la mitad superior del interruptor de apertura o cierre de la puerta de la tolva para cerrar la puerta de la tolva. Sin embargo, la puerta de la tolva se cerrará automáticamente a medida que la tolva baje. Nota. Cuando se activan los sistemas de limpieza, la puerta de la tolva se abre automáticamente. Se cierra automáticamente cuando se desactivan los sistemas de limpieza. El sacudidor del filtro de polvo automáticamente se activará cuando se desactive el sistema de barrido. Si desea limpiar más con el filtro de polvo, la parte superior del sacudidor del filtro de polvo debe pulsarse para iniciar el temporizador del sacudidor. Se apagará el sacudidor cuando se haya llegado al tiempo indicado de sacudir o se vuelva a presionar la parte superior del sacudidor. La dirección de desplazamiento de la máquina a la velocidad de propulsión son controladas por un pedal. Haga presión en la parte superior del pedal para impulsar la máquina hacia adelante. Haga presión en la parte inferior del pedal para desplazar la máquina en reversa. Entre más fuerte presione el pedal en cualquier dirección, la propulsión de la máquina será mayor. Al quitar su pie del pedal, cesará la propulsión de la máquina. El pedal que está a la izquierda del pedal de propulsión es el pedal del freno. Presione el pedal del freno para detener la máquina. Para colocar el freno de estacionamiento con el pedal de freno presionado, haga presión hacia abajo sobre el pedal de la punta del pie y retire su pie del pedal de freno. Para soltar el freno de estacionamiento, presione y suelte nuevamente el pedal del freno. Su máquina puede de manera efectiva barrer o restregar en seco o barrer en superficies mojadas, de tal manera que hay cuatro controles separados para cada operación. Así pues, vamos a explorar primero los controles del sistema de barrido. Su máquina está diseñada para barrer en seco y control del polvo al pulsar el botón de paso de One Step, y los sistemas de barrido se fijan en espera. Cuando se presiona el botón One Step, el LED cercano al botón se iluminará. Cuando el botón de One Step se presiona otra vez para desactivar los sistemas de barrido, la luz al lado del botón de un paso se apaga y las funciones de barrido se desactivan después de un corto retardo. Al barrer y restregar en superficie mojada, la máquina no activa el ventilador aspirante del sistema de barrido. Antes de que exploremos los controles y los instrumentos de restregado, quisiéramos explicar las capacidades de restregados de su máquina. El modo convencional. El modo opcional Fast. El modo opcional Easy Edge Duo. O el modo opcional de restregado extendido. Todas las configuraciones restregarán el modo convencional. Nota. En todos los modos de restregado, la velocidad de desplazamiento y las condiciones del piso influirán sobre el rendimiento del restregado. Controles e instrumentación del modo de restregado convencional. Al presionar el botón de restregado One Step, la máquina restriega en el modo convencional, el cual regula la cantidad de solución depositada sobre el piso. En todos los modos de restregado, la presión de los cepillos de restregado puede ser ajustada a las condiciones. Cuando solo el LED de presión del cepillo inferior está encendido, la presión del cepillo está fijada a su nivel más bajo. Para aumentar la presión del cepillo, presione y suelte el botón para pasar al siguiente nivel más alto. Una vez que se haya alcanzado la máxima presión, si se presiona de nuevo el botón, la presión se reducirá. Bajo condiciones de restregado normal, ajuste la presión del cepillo al ajuste mínimo requerido. Bajo condiciones más exigentes de restregado, ajuste la presión del cepillo al ajuste medio o máximo. Cada vez que se enciende la máquina, por defecto se usarán los ajustes utilizados durante la última operación. En todos los modos de restregado, la tasa de flujo de la solución puede ser ajustada a las condiciones. Con el botón de restregado One Step activado, usted puede ajustar la tasa de flujo de la solución presionando ya sea el botón Solution Increase más Incrementar solución o el botón Solution Decrease menos Disminuir solución. De esta manera, usted puede ajustar el nivel de flujo de la solución para una particular condición de restregado. Bajo condiciones de restregado normal, ajuste el nivel de flujo de la solución al ajuste mínimo requerido. Para áreas demasiado manchadas, puede utilizar un método de restregado llamado doble restregado. Presione el botón de restregado One Step y luego el botón Vacuum Fan Squeegee, Ventilador, Aspirante, Escurridor. La luz en la parte superior del botón Vacuum Fan Squeegee se apagará, el escurridor se levantará y el ventilador aspirante dejará de funcionar. Restrigue el área que requiera doble restregado. Deje que la solución limpiadora permanezca en el piso de 3 a 5 minutos. Presione nuevamente el botón Vacuum Fan Squeegee para bajar el escurridor trasero y enciende el ventilador aspirante. Restriegue el piso una segunda vez para recoger la solución limpiadora. Al restregar, se monitorean el nivel del tanque de solución y el nivel del tanque de recuperación. Si el nivel del tanque que contiene la solución está bajo o el tanque de recuperación está lleno, aparecerá un mensaje en el panel LCD. Controles e instrumentación del modo opcional FAST La tecnología de restregado FAST ofrece la ventaja de utilizar menos agua y detergente que el restregado convencional. El operador podrá restregar más área por tanque de agua usando menos detergente. Esta tecnología también proporciona la ventaja de dejar la superficie del piso más seca y segura. A diferencia del restregado convencional, la tecnología de restregado con espuma o modo FAST funciona inyectando el detergente concentrado FAST Pack en el sistema con una cantidad pequeña de agua y de aire. No hay necesidad de mezclar el detergente con el agua en el tanque de solución porque la tecnología FAST envía detergente y agua medidos a los sistemas de restregado. La mezcla FAST crea un gran volumen de espuma mojada expandida. La mezcla de espuma expandida se dispersa sobre el piso mientras que la máquina está restregando. Cuando el escurridor recoge la mezcla, el agente espumoso patentado ha perdido sus condiciones y ha recuperado hacia el tanque de recuperación. El sistema FAST se puede utilizar con todas las aplicaciones de doble restregado y la de restregado de trabajo pesado. Presionando el botón FAST se permite la activación del sistema FAST. Cuando el botón de restregado One Step está activado. Si la máquina se apaga con el sistema FAST activado, la máquina asume por defecto este ajuste la próxima vez que sea iniciada. El modo de restregado extendido o ES suministra un método económico para restregar pisos. El sistema ES recicla la solución recuperada del tanque de recuperación a través de un sistema de filtración y lo transfiere de regreso al tanque de solución para su reutilización. A medida que la solución es reutilizada, se inyecta detergente en la solución para mantener una concentración constante e incrementar la capacidad limpiadora. Si su máquina está equipada con el sistema ES, al presionar el botón ES, se activa y desactiva el sistema ES. La máquina quedará en la configuración ES la próxima vez que se encienda si la máquina se apaga mientras está en el modo ES. Si el sistema ES está activado, la solución se recicla automáticamente cada vez que se detecte suficiente solución en el tanque de recuperación. Cuando se opera en el modo ES y la luz inferior del flujo de solución está iluminada, la tasa de flujo está baja sin detergente. Cuando la luz intermedia se ilumina, la tasa de flujo está baja con detergente. Cuando la luz superior se ilumine, la tasa de flujo está alta con detergente. Su nueva Tenant Scrubber Sweeper también puede ser utilizada para recoger agua o derrames de líquido no inflamable. Advertencia. No recoja materiales inflamables o metales reactivos ya que pueden ocasionar una explosión o un incendio. A continuación, posicione la máquina sobre el derrame de líquido no inflamable para recogerlo. Antes de limpiar con su máquina, hay algunas pruebas previas a la operación que necesitan realizarse para asegurarse de que la misma esté lista para operar. Verifique el nivel de fluido hidráulico. Verifique el nivel de combustible. Verifique la condición de los cepillos principales. Quite todo tipo de cuerda, cinta, envoltorio, plástico u otro tipo de residuos que hayan quedado enredados en los cepillos. Verifique el faldón a la derecha del compartimiento del cepillo principal y el escurridor en busca de daños y desgaste. Verifique el cepillo de restregado lateral, opcional, o el cepillo barredor. Quite todo tipo de cuerda, cinta, envoltorio, plástico u otro tipo de residuos que hayan quedado enredados en el cepillo. Verifique la condición del faldón del cepillo lateral y del escurridor. Asegúrese de que las aletas del radiador y del enfriador hidráulico estén limpias. Verifique el nivel del refrigerante del motor. Verifique el nivel del aceite del motor. Verifique el faldón a la izquierda del compartimiento del cepillo principal y del escurridor en busca de daños y desgaste. Verifique el sello izquierdo de la cubierta del tanque de recuperación en busca de daños y desgaste. Verifique el sello de la cubierta del tanque de recuperación en busca de daños y desgaste. Confirme que la malla del ventilador aspirante esté limpia. Confirme que el filtro opcional IES se encuentre limpio. Confirme que el tanque de recuperación esté drenado y limpio. Verifique el sello derecho de la cubierta del tanque de la solución en busca de daños y desgaste. Verifique la condición del filtro de polvo de la tolva y limpie de ser necesario. Verifique los sellos del filtro de polvo de la tolva para verificar que no estén dañados ni desgastados. Verifique la manguera de vacío en busca de residuos o bloqueo. Verifique los escurridores para verificar que no estén dañados ni desgastados. Verifique el nivel del detergente concentrado opcional Fast Pack y reaprovisiones de ser necesario. Asegúrese de que todos los agentes de limpieza convencional sean drenados y enjuagados del tanque de la solución. Nota. Cuando se esté en el modo de restregado Fast, asegúrese de que el tanque de la solución esté lleno solo con agua limpia y fría. Verifique las luces delanteras, traseras y las luces de seguridad. Verifique la operación adecuada de la dirección y los frenos. Verifique los registros de servicio para determinar los requerimientos de mantenimiento. Dependiendo de la configuración de su máquina, antes de restregar, necesitará determinarse cuál opción de restregado utilizar. Esto le ayudará a preparar de manera correcta su máquina para restregar. Para preparar el uso de su máquina en el modo restregado convencional, lleve la máquina al sitio de llenado, apague el motor y ponga el freno de estacionamiento. Abra la cubierta de llenado izquierdo-derecha del tanque de solución y llénelo parcialmente con agua a una temperatura que no exceda a 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit. Vierta el detergente en el tanque de solución o use un sistema de medición automático de detergente. Por seguridad, al usar su máquina, siga las instrucciones de mezcla y manejo de contenedores químicos. Atención, para el restregado convencional, use solamente detergentes de limpieza recomendados. El daño a la máquina ocasionado por uso inadecuado de detergente invalidará la garantía del fabricante. Llene el tanque de solución con agua hasta que el nivel esté justamente debajo de la pestaña del indicador. Advertencia. Los materiales inflamables pueden causar explosión o fuego. No utilice materiales inflamables en el tanque o los tanques. Para preparar su máquina para operar en el modo FAST, llene el tanque de la solución solamente con agua fría limpia a una temperatura inferior a 21 grados centígrados o 70 grados Fahrenheit. Nota. No utilice agua caliente ni adicione ningún detergente de limpieza convencional de piso. De lo contrario, puede ocurrir una falla en el sistema FAST. Luego, confirme que el paquete de detergente concentrado FAST Pack en la máquina contiene suficiente agente limpiador. Si se requiere reemplazar el FAST Pack, abre la puerta de acceso y ajuste el asiento del operador completamente hacia adelante. Apriete el botón del conector de la manguera de suministro de FAST y desconecte la manguera del FAST Pack de la manguera de suministro de FAST. Remueva el FAST Pack vacío del soporte y deseche el FAST Pack vacío. Remueva los agujeros ciegos del nuevo cartón de FAST Pack, pero no remueva la bolsa del cartón. Ale el conector de la manguera desde el fondo de la bolsa y remueva la tapa de la manguera del conector. Nota. El concentrado para limpieza de piso FAST Pack está especialmente diseñado para uso con el sistema de restregado FAST. Nunca utilice una solución sustituta de limpieza. Otras soluciones de limpieza darán como resultado limpieza insatisfactoria. Conecte la manguera de suministro FAST al conector de la manguera del FAST Pack y deslice el nuevo FAST Pack en el soporte del FAST Pack. Después de sustituir un FAST Pack vacío, restriegue con el sistema FAST por algunos minutos para permitir que el detergente limpiador alcance un nivel de espuma máximo. Nota. Cuando el FAST Pack no está instalado, conecte el conector de la manguera de suministro en la anilla de almacenamiento para prevenir que la manguera se obstruya. Para preparar su máquina para operar en el modo restregado FAST, después de que ha sido utilizada en el modo restregado convencional, drene, enjuague y vuelva a llenar el tanque de la solución con agua limpia fría antes de restregar en el modo FAST. Para preparar su máquina para ser utilizada en el modo opcional y es, restregado extendido, lleve la máquina al sitio de llenado, apague el motor y ponga el freno de estacionamiento. Si usted está utilizando el sistema opcional de autollenado, conecte la manguera desde la fuente de agua a la conexión de autollenado en la máquina. Mueva el interruptor de encendido a la posición ON y abra la fuente de agua. Nota. El agua a usar no puede exceder 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit. El sistema de autollenado llenará tanto el tanque de la solución como el tanque de recuperación al nivel apropiado y luego detendrá el proceso de llenado. Si no está utilizando el sistema de autollenado, abra la cubierta de llenado izquierda o derecha del tanque de la solución y llene completamente el tanque de solución con agua. Abra la cubierta del tanque de recuperación y llene el tanque de recuperación con agua hasta la mitad de su capacidad. Nota. Cuando no se usa el sistema IES, no adicione agua al tanque de recuperación. Llene el tanque de detergente con el detergente recomendado. Atención. Para el restregado en el modo IES, utilice en su máquina solamente los productos de limpieza recomendados. El daño a la máquina ocasionado por uso inadecuado del detergente invalidará la garantía del fabricante y traerá como consecuencia resultados satisfactorios de limpieza. Para usar esta tecnología ECH2O, llene el tanque de solución con agua fría solamente. La temperatura del agua no deberá ser superior a 21 grados centígrados o 70 grados Fahrenheit. No utilice agua caliente ni agregue ningún detergente de limpieza convencional para pisos, ya que esto podría resultar en un fallo del sistema ECH2O. Información sobre el cepillo principal. La cantidad y tipo de suciedad juegan un papel importante para determinar el tipo de cepillos a usar en su máquina. Para obtener mejores resultados, use el tipo correcto de cepillo para su aplicación de limpieza. Para maximizar la vida del cepillo y obtener el mejor desempeño, rote los cepillos, el de adelante atrás y el de atrás adelante, cada 50 horas de operación. Los cepillos deben reemplazarse si la longitud de las cerdas existentes es 15 milímetros o media pulgada. Siempre reemplace los cepillos a la vez para evitar que un cepillo restrigue más agresivamente que el otro. Cambio de los cepillos principales. Para cambiar los cepillos principales, primero pare la máquina en una superficie anivelada y asegúrese de que la cabeza de restregado esté en la posición levantada. Seguidamente, apague la máquina y ponga el freno de estacionamiento. Abra la puerta del escurridor al lado del compartimiento del conductor para tener acceso al cepillo trasero. Desasegure la máquina de la puerta de la polea de guía. Gire la manija en el sentido contrario a la manecilla del reloj y abra la puerta de la polea de guía. De manera firme, agarre la manija de la placa de la polea de guía del cepillo y ale la placa de la polea de guía del cepillo de la cabeza de restregado. Ale el cepillo hacia abajo y afuera de la cabeza de restregado. Deslice el nuevo cepillo en el cubo del motor impulsor. Reinstale la placa de la polea de guía del cepillo en la cabeza de restregado. Cierre la puerta de la polea de guía. Rote la manija de la puerta de la polea de guía en dirección del sentido de la manecilla del reloj y empuje hacia abajo la manija para asegurar la puerta de la polea de guía en la posición cerrada. Cierre la puerta del escurridor y confirme que esté asegurada. Para reemplazar el cepillo frontal, repita este procedimiento en el otro costado de la máquina. El cepillo lateral opcional proporciona una trayectoria más amplia de barrido o restregado que permite que usted limpie al lado de las paredes y estantes. El cepillo lateral puede ser un cepillo de barrido para barrer en seco o un cepillo de restregado para barrido restregado en superficies húmedas. Para cambiar el cepillo lateral, primero detenga la máquina, levante el cepillo lateral, ponga el freno de estacionamiento y apague la máquina. Manualmente gire el cepillo hasta que las manijas de resorte sean visibles a través de la apertura en la parte superior del conjunto del cepillo lateral. Consiga acceso a través del agujero de acceso en la guarda del conjunto del cepillo lateral apretando las manijas de resorte y dejando que el cepillo lateral caiga al piso. Remueva el cepillo lateral desde la parte de abajo del conjunto del cepillo lateral. Coloque el nuevo cepillo lateral debajo del conjunto del cepillo lateral y levante el cepillo lateral en el cubo del cepillo lateral hasta que el cepillo se asegure en el cubo. Rotación o cambio de los escurridores traseros Si solamente el escurridor trasero requiere rotación o reemplazo, detenga la máquina en una superficie anivelada, ponga el freno de estacionamiento y levante la tolva aproximadamente a mitad del recorrido. Seguidamente, apague la máquina e inserte el pasador de seguridad de la tolva en el tubo de soporte de seguridad de la tolva, libere el retenedor del escurridor trasero y balancee la cinta retenedora hacia el lado. Remueva y rote o reemplace el escurridor trasero sobre las pestañas de alineación del escurridor. Balancee la cinta retenedora del escurridor sobre el escurridor y asegura el cerrojo. Remueva el pasador de seguridad del tubo de soporte de seguridad de la tolva, arranque su máquina y baje la tolva. Si también el escurridor frontal requiere rotación o reemplazo, tendrá que remover de la máquina el conjunto del escurridor. Para remover el conjunto del escurridor de su máquina, desconecte la manguera de vacío y afloje las dos perillas del retenedor del conjunto del escurridor. Seguidamente, levante de la máquina todo el conjunto y afloje el cerrojo de la cinta retenedora del escurridor frontal. Balancee la banda retenedora hacia afuera del conjunto del escurridor trasero para lograr acceso al escurridor frontal. Instale la nueva pala del escurridor frontal o rote la pala existente a un nuevo borde. Asegúrese de que los orificios en la pala del escurridor estén alineados con las pestañas sobre el conjunto del escurridor trasero. Reinstale la cinta retenedora del escurridor central encima del escurridor central y asegure el cerrojo de la cinta del escurridor frontal. Coloque el conjunto del escurridor central sobre la máquina y use las perillas de montaje para asegurar el conjunto del escurridor trasero sobre su máquina. Vuelva a sujetar la manguera de vacío al conjunto del escurridor trasero. Cambio de los escurridores laterales Con la máquina detenida sobre una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento y apáguela. Abra la puerta del cepillo principal y quite el cerrojo de la cinta retenedora del escurridor lateral. Remueva la banda retenedora del conjunto del escurridor lateral. Ale el escurridor que requiere cambio del conjunto del marco del escurridor e instale un nuevo escurridor en el marco alineando los orificios sobre el escurridor con los espigos sobre el marco. Reinstale la cinta retenedora del escurridor central enganchando el frente de la cinta sobre el frente del marco del escurridor lateral. Luego, colócala sobre el escurridor lateral y asegure el cerrojo de retención. Cambio del escurridor del cepillo lateral Con la máquina detenida sobre una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento y apáguela. Luego, remueva el sujetador del perno de horquilla del perno de horquilla del escurridor del cepillo lateral y remueva el pasador del conjunto del marco del escurridor del cepillo lateral. Remueva el retenedor del escurridor del marco y ale el escurridor hacia adelante del marco del escurridor del cepillo lateral. Limpie el conjunto del montaje del escurridor y aplique una capa ligera de agua y detergente en las muescas del nuevo escurridor. Deslice el nuevo escurridor en el conjunto del cepillo lateral. Vuelva a instalar el retenedor del escurridor, el perno de horquilla y el sujetador del perno de horquilla. Limpieza usando su máquina Antes de restregar con su máquina, manualmente recoja los escombros de tamaño considerable, alambre, cuerda, cordel o cualquier otro desecho que pudiese haberse enredado o entrelazado en los cepillos. Planifique el restregado y o barrido con anticipación y trate de disponer operaciones prolongadas con un mínimo de encendido y apagados. Para empezar el restregado, encienda la máquina y, si es necesario, seleccione el modo de restregado y haga los ajustes dependiendo del área que se va a limpiar. Presione el botón de restregado One Step para empezar el restregado. La luz en el botón se enciende y la máquina utiliza los ajustes utilizados previamente. Nota No activa el sistema FAST durante el restregado convencional. Los detergentes convencionales de limpieza podrían dañar el sistema inyector FAST. Si se desea la operación FAST, drene, enjuague y vuelva a llenar el tanque de solución con agua fría limpia antes de operar el sistema FAST. Libere el freno de estacionamiento y presione el pedal propulsor para empezar el restregado. Por seguridad, conduzca lentamente sobre superficies inclinadas o resbalosas. La máquina puede restregar tanto hacia adelante como en reversa. Cuando se opera en reversa, el escurridor trasero se levanta para evitar que se dañe. También, al desplazarse en reversa, la alarma opcional de reversa sonará y el ventilador aspirante se apagará después de un corto retardo. Al desplazarse nuevamente hacia adelante, todos los sistemas de restregado se activarán. Para detener la máquina, libere el pedal propulsor y presione el pedal de freno. A medida que la máquina se detiene, los sistemas de restregado se detienen y vuelven a operar cuando se reanude la propulsión. Para parar el restregado, presione el botón de restregado One Step. La luz próxima al botón de restregado One Step se apaga y se detienen todas las funciones de restregado después de un corto retardo. Vaciado y limpieza de la máquina Cuando la tolva o el tanque de recuperación están llenos, o cuando haya terminado la limpieza, la máquina necesita ser vaciada y limpiada. Ubique la máquina cerca al contenedor de basuras y levante la tolva. Ponga la tolva sobre el contenedor y presione el interruptor de la puerta de la tolva. Seguidamente, baje la tolva y posicione la máquina cerca de un drenaje. Por seguridad, antes de abandonar o darle servicio a la máquina, deténgala sobre una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento y apáguela. Coloque la manguera de drenaje del tanque de recuperación cerca de un drenaje de piso. Abra la válvula de control de drenaje del tanque de recuperación. Nota La manija de la válvula de control de drenaje puede ser dejada abierta parcialmente para controlar el flujo de agua desde el tanque de recuperación. Levante la cubierta del tanque y asegure la abrazadera de la cubierta. A continuación, utilice agua para limpiar el tanque de recuperación. No utilice vapor para limpiar los tanques porque el calor excesivo puede dañar los tanques y otros componentes. Advertencia Los materiales inflamables pueden causar explosión o fuego. No utilice materiales inflamables en los tanques. Si el tanque de recuperación está excesivamente sucio y o drenándose lentamente debido a la obstrucción de la manguera de drenaje, un tapón de gran tamaño puede ser removido del fondo del tanque de recuperación, lo cual permite la completa limpieza del tanque de recuperación y de la manguera de drenaje. Primero, ubique su máquina sobre un drenaje grande de piso. Levante parcialmente la tolva. Coloque el pasador de soporte de seguridad de la tolva en el orificio inferior. Ponga el freno de estacionamiento y apague la máquina. Gane acceso al tanque de recuperación y levante la manija sobre el conjunto del tapón de drenaje para aflojarlo. Levante el conjunto del tapón de drenaje del orificio de drenaje y póngalo a un lado. Ahora, usted puede enjuagar los desechos del conjunto del tapón de drenaje lejos de la manguera de drenaje y fuera del tanque de recuperación. Mientras esté enjuagando el tanque de recuperación, también enjuague los sensores del flotador. Si su máquina está equipada con la opción ES, limpie también el filtro ES. Instale el tapón de drenaje y doble la manija del conjunto del tapón hacia abajo para asegurarla en su lugar. Si su máquina está equipada con la opción ES y esta opción ha sido utilizada, también tendrá que limpiar el tanque de solución. Para ello, coloca la manguera de drenaje del tanque de solución cerca de un drenaje del piso. Abra la válvula de control del drenaje del tanque de solución. La manija de la válvula puede ser movida para ajustar el flujo de agua desde el tanque de solución. A continuación, usted deberá levantar las cubiertas del tanque de la solución y enjuagar el tanque con agua. Nuevamente, no utilice vapor para limpiar los tanques porque el calor excesivo puede dañar los tanques y otros componentes. Una vez que ambos tanques estén limpios, usted puede cerrar ambas válvulas de control de drenaje, restaurar las mangueras de drenaje y cerrar las cubiertas del tanque. La realización de controles operativos diarios. Haciendo los ajustes cuando sea necesario y siguiendo los procedimientos de operación adecuados para la máquina Tenant Rided Floor Scrubber Sweeper, le asegurará su óptimo funcionamiento durante toda su vida útil. Descubrirá que limpia mejor, necesita menos mantenimiento y mejora considerablemente el ambiente. De nuevo, su máquina no solamente operará bien con su sistema de limpieza de piso altamente eficiente desde el día que la reciba, sino que lo hará durante mucho tiempo más y estamos seguros de que estará muy satisfecho con su restregadora barredora Tenant.